Música Hermano Puertas, ¿qué es y en qué consiste una disciplina? Una disciplina es un favor del Señor. La Biblia dice que el padre que ama a su hijo, desde temprano lo corrige. Si usted no corrige, sus ovejas se desenfrenan. La Biblia dice, en Esclesiastes capítulo 8, versículo 11, por cuanto no se corrige la maldad, el pecado se multiplica dentro del pueblo del Señor. Es necesario corregir lo malo para que los demás cojan escarmiento, les sirva de ejemplo. Dios disciplina y la iglesia disciplina a través de su pastor. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo, ¿qué es lo que puede hacer? Ninguna religión puede cambiar tu ser.